Sube un... baja todos ¿Los todos? Sí, sube de los del medio, el 2 y el 3 Sube el 2 Baja el 2, sube el 3 Baja el 3, sube el 2 Bien Sube el 2 Baja el 3 Sí, cámbialos Bueno, esa refresca va arriba al 2 Ahora, baja el 2 y sube el 3 Ajá, bien No, baja el 2